y aquí estoy con otro vídeo, les voy a mostrar, acaba de iniciar el nuevo pvp, aquí están mis batallas recientes vean como verán, he perdido 1, 2, 3, 4 defendiendo, pues no me va tan mal, ahí voy 2, 3 y este es mi equipo así que vamos a probar la estrategia, pero antes de ello vamos a explicar un poco el pvp, como está los cambios que ha surgido, por ejemplo ya nos piden esta arma, esta base es fácil conseguirlo este no nos dan en 9 veces que ganamos las 5 batallas, así que no hay mucho, pero bueno el juego se ha convertido en negocio y esa es una de las razones por las que no nos dieron al imparable como dirían por acá, así que no me queda otra más que, ni modo, quiero a gastar mi poco de oro que me queda, vamos a gastar oro, leviatán, este es para imparable ok, 10, ni hablar, ya tengo 14, ah no le he puesto musiquita a esto, ok, y ahora si vamos a ver colecciones, ver colecciones, imparable, ok, abrir cajar fuertes, 10, vamos denme a leviatán, denme a leviatán, yuker no, vamos, falta uno, juego tramposo, ya me quise gastar oro, dámelo, 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 que creen, que ahí está, me faltan dos monos, bueno, he conseguido a leviatán, ya que no me quedé en cajitas, ni modo, tuve que gastar 10 de oro, pero pues así igual lo tuve que hacer con magneto, también tuve que gastar 10 de oro, pero bueno, ya por fin, tengo a leviatán, no quería gastar oro, pero no me quedo de otra, y ya para terminar este video, no les quiero mostrar como cuando uno ya tiene, digamos que le falta una caja, ya es más fácil que te las den, 13 mensajes nuevos, y les voy a mostrar esta arma, el neurotropo, que no la quisieron comprar, yo me gasté de mi oro, así que vean qué buena arma es, no sé por qué no la quieren comprar, o no la quisieron comprar, cuando se lo recomendé en la página, dijeron no, es que está el pergamino, lo que no saben es que esta arma es de uso inmediato, eso quiere decir que cuando la usan, inmediatamente adquieren sus beneficios, o sea, no requieren esperarse para que vean si funciona o no, así que, acabo de empezar el torneo, vamos 2, 3, este tiene más pegas que yo, y ya tiene jugernut, sí, que me va a dar en la torre, porque ese cuate como pega, por lo menos yo también ya lo tengo, ya lo acaban de ver, vamos a mostrar una estrategia más, porque me encanta mostrarles ustedes estrategias, ya he hecho como 3, 4 videos de estrategia más o menos, si ustedes siguen, miren, Phoenix, aunque sea fase, me vale más, toma la Kitty Prye, y este, aunque sea fase, me vale, yo me las paso, por el arco del triunfo, vámonos, adiós Kitty Prye, y de nada te sirvió tu fase, aquí lo que me va a dar un poco de trabajo, va a ser el Leviathan, pero aún así tengo mi Neurotropo, que a veces van a ver lo que hace, primero quitamos todo lo que tenga ahí, aunque no era muy necesario, y ahora sí, activamos el Neurotropo, este lo que hace, es que me va a dar estados beneficiosos, por ejemplo, regeneración, aparte me va a dar contraataque, a esta agudaza de combate, epifanía que va a segurar mis críticos en el siguiente turno, así que este va a ser crítico a fuerzas, vean, es crítico, y aparte de ser crítico, mis otros dos monos van a, bueno los tres van a contraatacar, lo acabo de utilizar luego, así que, aunque tenga pergamino, va a tardar en usar, vean, tira el pergamino, y de nada le va a servir, chéquense, me dio, y como tengo, ahí está mi contraataque, aunque no le bajé mucho, defendió bien, y de nada le sirve su pergamino, ¿por qué? porque va a morir en el siguiente turno, vean, crítico asegurado, por eso les decía que la mejor arma que he metido hasta ahorita, es el neurotropo, pero no quieren hacer caso, o sea, ahí está, no le hagan caso, entonces, ya protegió, otra vez crítico asegurado, y vamos a utilizar, el poder de 4 para no, para no, ganar experiencia, porque no me gusta ganar mucha experiencia, porque se me va a acabar el juego, ya casi llego a nivel 300, maldito Leviathan, ¿por qué tuvisteis que costar oro? pero bueno, ni modo, eso fue culpa de ustedes, porque todo el mundo se la pasó comprando cajas, entonces el juego dije, el juego dijo, ah, como que están gastando oro, hicieron su estudio de mercado, y vieron que lo mejor, era no dar cajas, porque todo el mundo ya las había comprado, y como este juego es negocio a final de cuentas, y nos hacen gastar nuestro oro, pues ni modo, ¿no?, nos obligaron a comprar cajas para conseguirlos, y eso que a todo el mundo le faltó como una portada más o menos, mira, ahí está, ¡vámonos al infierno!, ¡juntos!, tan, 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 bueno, pues, los héroes, pues espero que les haya gustado este video, fue cortito, pero fue para explicar un poco el porqué ya no nos dieron cajas, y van a hacer la misión más larga, va a usar, va a durar veintitantos días, así que hagan sus cuentas, porque hicieron una nueva estrategia para igual gastar oro, así que, y aquí tenemos la nueva estrategia que en cada batalla nos dan, unas como, oye, si no la han llegado, unas como pepitas, nuggets, para conseguir esta arma que es maravillosa esta arma, vean, aquí está, vean, turno gratuito, pide el siguiente turno, restará la vida de todos los aliados, una maravilla de arma ya, se imaginarán que varios ya la tienen, ¿no?, pero bueno, pues esto ha sido todo, no se pierdan esa arma, inclusive si al final del PVP todavía les queda pendiente alguna de estas cochinadas que están acá, cómprenlas porque esta arma va a ser letal, aunque ya va a acabar este, esta temporada, pero aún así, no se la pierdan, ahora sí, hasta la próxima, ya saben, comparten el video para que, he estado subiendo muchos videos porque los están compartiendo, les están dando favoritos, like y todas esas cosas, entonces digo, bueno, está bien, ya que tiene visitas, pues vamos a seguir haciendo videos de los Avengers, así que yo soy Redwood, y así ya no le hagan emoción porque ya me tiene que abrirlo hace como un minuto, pero hasta la próxima.